...las entidades encargadas de la organización, especialmente el Congreso de la República. Lamento no haber podido honrar la invitación con mi puntualidad, pero en honor a la transparencia, tengo que decir que simplemente me quedé dormido. Así que, mil disculpas. A ver, yo, la presentación que voy a hacer está basada en un trabajo de investigación que hicimos en conjunto con Fernando Rosenblatt, a cargo del CEP y de Cieplan, de un consorcio del CEP y Cieplan. Y la idea es mirar el tema de la transparencia desde el punto de vista de cómo están funcionando los partidos en Chile y qué desafíos eso genera respecto a pensar nueva institucionalidad para el país. En ese sentido, yo concuerdo con Sebastián, se ha avanzado mucho. Algunos de los datos que yo voy a mostrar no podrían haberse generado tratado sin leyes previas que promovieron, digamos, por ejemplo, cierta transparencia respecto al financiamiento de los partidos. Pero también, yo creo que el diagnóstico, digamos, que nosotros tenemos en el trabajo sugiere que hacen falta mucho más reformas y pensar una serie de problemas adicionales para ser tratados. En términos, digamos, comparativos, y esto es más bien para los extranjeros, Chile presenta una paradoja que desde la academia, digamos, y también desde el sentido común, es bastante llamativa. Por un lado, es uno de los sistemas de partidos más institucionalizados de América Latina. Se dice generalmente que Uruguay, Chile y Costa Rica son los sistemas de partidos más estables, más institucionalizados. Y esto se asocia también a una mejor calidad de la política pública en el país. En este sentido, digamos, ahí tienen una tabla, digamos, comparativa, y otros indicadores, digamos, esencialmente Chile siempre primero o segundo en términos de estabilidad del sistema de partidos. Es decir, los mismos partidos en el tiempo ganan las elecciones y reproducen apoyos electorales. Y esto es bueno, digamos, hasta cierto punto es bueno y es deseable, se corresponde con buenos resultados en términos de política pública y demás. Si uno pregunta, y estos son los datos de la encuesta de la POP que se había referido a los chilenos, ¿con qué partido simpatiza usted? Esencialmente, estos son datos del 2010, un 89% dice que no simpatiza con ningún partido político. Si uno lo mira esto en términos comparados, ahí lo tienen comparado en términos de América Latina y en términos de la evolución que ha tenido este indicador en Chile. En términos de América Latina, Uruguay, junto con... Perdón, Uruguay es el país que tiene más simpatizantes, digamos, pero si miramos desde el lado de abajo, Chile es el país con menos simpatizantes partidarios en toda la región. Y está en situación similar a Perú, Argentina, Guatemala, Ecuador. Estos son sistemas de partidos que han tenido recientemente problemas más serios respecto a su institucionalidad partidaria que los que ha tenido Chile. Entonces aquí hay de alguna forma una paradoja, también si lo miramos en el tiempo, en cuatro años la simpatía a los partidos políticos en Chile, que ya era baja en 2006, cae 15%, cae de 25% a 11%. Entonces, ¿cuál es de alguna forma la paradoja que plantea el caso de Chile o la interrogante? ¿Cómo se explica tener un sistema de partidos tan estable y al mismo tiempo tan desarraigado? ¿Qué es lo que explica que el sistema de partidos sea estable, reproduzca los apoyos electorales elección tras elección y al mismo tiempo que haya perdido arraigo a nivel social? Tenemos entonces un sistema congelado en términos electorales y al mismo tiempo con problemas de legitimidad crecientes. ¿Cómo explicamos esto? Y esto no es algo que sea intuitivo y no es algo que en términos comparados sea común. Esto es una paradoja, digamos, y es un caso desviado respecto a lo que la teoría y la evidencia empírica de otros casos nos dice. Nosotros en el trabajo que estoy presentando lo que hacemos es argumentar que parte de la explicación de esto tiene que ver con lo que denominamos la conexión electoral, que es básicamente cómo los partidos ganan elecciones hoy en Chile. Hay algo acá, digamos, que explica las dos cosas. Explica por qué los partidos son estables y al mismo tiempo por qué están desarraigados en términos sociales. Hay un par de componentes del trabajo, voy a presentar brevemente dos. El primero tiene que ver con observación de campañas electorales. Lo hicimos en un grupo de distritos en 2004 y en 2009. Observamos, digamos, fuimos a terreno con un grupo de estudiantes a observar 50 campañas a diputados en 5 distritos de la región metropolitana, con distintas características sociales, de competencia política, de trayectoria política, etcétera. En ese contexto observamos 20 campañas exitosas, o sea, 20 candidatos que resultaron electos y 30 fallidas. Y tratamos de ver en qué se diferencian quienes ganan de quienes pierden. Hay diferencias marcadas en términos de pertenencia a partido o pertenencia al pacto, digamos, Concertación, Alianza, Juntos Podemos. ¿Tiene algún impacto la presencia de estructura partidaria local? Es decir, si el partido tiene concejales, si tiene alcaldes, ¿cuánto esto impacta en las campañas a diputados? ¿Utilizan los candidatos símbolos del partido en la publicidad? ¿Cuánto pesa el partido en la campaña de los candidatos? Hay distintos tipos de campaña, hay campañas más de aire, hay campañas más de terreno, hay campañas más negativas, hay campañas más positivas, hay campañas más programáticas, menos programáticas, tiene algo que ver. Y finalmente tiene algo que ver que el candidato utilice un lenguaje que se ha hecho cada vez más frecuente, esta idea de ser independiente, de ser alejado de los partidos, de ser díscolos, etcétera. La respuesta es que nada de esto genera diferencias significativas entre quienes ganan y quienes pierden, según nuestra evidencia. Hay solo dos diferencias estadísticamente significativas, y que observamos recurrentemente. Los ganadores son incumbentes, son candidatos que van a la reelección. Los ganadores gastan proporcionalmente mucha más plata que los perdedores, y en general los incumbentes son los que gastan más plata. Estas dos condiciones se dan juntas. Y aquí hay un problema en términos de, yo creo, regulación del financiamiento y de la transparencia del gasto electoral en las campañas. De todos los incumbentes que analizamos, esto es, todos los candidatos que quisieron ir a la reelección, solo dos perdieron la campaña y lo perdieron por motivos bastante particulares. Una candidata porque gastó menos que su compañero de lista y fue desafiada muy fuertemente por él. Estoy hablando de Eliana Caraval en la elección del 2004. Y un segundo candidato, del cual les voy a mostrar alguna evidencia adicional en un rato, que se sale de la concertación, se va al PRI, y por tanto pierde la capacidad de acumular votos con su compañero de lista. Salvo estas dos excepciones, que son bastante particulares, todos los incumbentes gastaron más y ganaron. ¿Qué pasa, digamos, cuando miramos las campañas? Son, en primer lugar, altamente personalizadas. No hay partido. O sea, los partidos aparecen muy marginalmente y muy tangencialmente, si es que aparecen. Les voy a mostrar dos datos respecto a esto, dos evidencias respecto a esto, de un líder con alto perfil público y un líder con mucho más perfil a nivel territorial y menos perfil público. Lo que tienen ahí es la página web de un diputado actual del PPD. Su página web se llama Arboe en Acción. Es una página web muy completa, donde en ningún momento aparece el PPD como partido de pertenencia de ese diputado. Es una página totalmente personalizada del diputado sirviendo a su constituencia. Lo cual tiene una serie de ventajas y de cuestiones positivas, pero también cuando pensamos institucionalidad partidaria, yo argumentaría que pone en riesgo la institucionalidad y la fortaleza de los partidos como instituciones. La foto que tienen abajo es de la campaña del doctor Olivares. Este es un ex candidato de C que luego se fue al PRI en el Distrito 18. Como ven, se hace campaña básicamente con el delantal, con el símbolo del metro, tratando de asociar que en el periodo anterior de la campaña el metro había llegado a quinta normal y por tanto el diputado trata de apropiarse de ese logro. Y finalmente el eslogan es Doctor Olivares es un hombre de servicio. Esencialmente este candidato cuando llegó al distrito y fue electo, construyó una piscina, una piscina que puede prestar a organizaciones sociales y en función de eso empezó a armar un aparato territorial en el Distrito 18 y específicamente en Cerro Nario. Entonces, son dos, digamos, a dos niveles campañas personalizadas, más a nivel nacional y más a nivel distrital. ¿Qué es lo otro que vemos? Vemos mucha campaña de terreno, sobre todo si vamos a sectores populares. Yo les voy a mostrar ahora evidencia de una campaña que fue la más articulada que vimos en nuestro trabajo. Aquí lo que ven en la primera fotografía es un optometrista haciendo recetas de gafas o lentes ópticos para personas con problemas de visión. Aquí lo que ven es los sobres de esas gafas con el eslogan, digamos, o el nombre y el cargo que postula un candidato a diputado. Julio Ditborn, diputado, y la página web. En el siguiente ven el estuche del senador que compite en la misma circunscripción. De alguna forma, esta es la campaña que vimos más articulada en términos de partido. El mismo partido haciendo la misma cosa articulada a distintos niveles. En el resto son los candidatos solos. Y finalmente, digamos, para que vean un poco en términos de personalización, cuánto esto se personaliza al bajar a terreno. Este señor que ven con el chaleco rojo se llama Cristian Leay. A los extranjeros nos llama un poco la atención a veces cuando los chilenos cortan las palabras y dicen cómo está ahí, cómo andá ahí, a dónde va ahí. Cristian Leay usa su apellido para componer el siguiente eslogan, para que Leay viene. Y de esta forma, digamos, articula una campaña personalizada que al mismo tiempo se entronca en la estrategia del partido de distribuir lentes ópticos en sectores populares. Obviamente, digamos, esto es servicio a la comunidad, esto llena una serie de vacíos, donde el Estado probablemente no llega. Pero en términos de los partidos y de lo que genera en términos de calidad de la democracia, yo creo que tiene ciertos problemas. Si nosotros después vamos nuevamente a evidencia de encuestas y le preguntamos a la gente, lamento que no se lea muy bien, aquí la pregunta, la disyuntiva es la siguiente, a los candidatos que le va bien en esta comuna son los que dan más cosas en la campaña, lo que acaban de ver, o los que trabajan permanentemente en el distrito. Y la mayoría de la gente tiende a decir, bueno, son los que trabajan permanentemente en el distrito. Es la gente que está ahí todo el tiempo. Esos son los incumbentes. ¿Qué hacen los incumbentes? Yo les puedo mostrar cientos de cartas enviadas a diputados, concejales, senadores, que pude fotocopiar, digamos, o que pudimos fotocopiar en este trabajo de terreno, donde lo que se pide son premios para bingos, tenemos ayudas para colocar a un niño en una escuela particular, etc. O sea, gestión de problemas particulares sumamente aterrizados a nivel distrital. Algunos le llamarían a esto constituency service, otros le llaman clientelismo, otros le llaman particularismo, digamos, porque no hay demasiado elemento de coerción por detrás de esta gestión de favores. Esto es lo que hace fuerte también a los incumbentes. Esto es lo que hace que cuando un incumbente compite tiene o tenga, digamos, ventajas competitivas fuertes. ¿Cuál es el problema con todo esto? Nosotros creemos y argumentamos que el problema es básicamente lo que genera en términos del funcionamiento organizacional de los partidos. Si uno itera estas lógicas en el tiempo y trata de entender qué es lo que pasa al interior de los partidos como organizaciones, cuando se hace cada vez más frecuente este tipo de articulación electoral, empieza a haber problemas para los partidos. Aquí viene el segundo componente de la investigación. Nosotros hicimos una serie de entrevistas a líderes de los partidos, de todos los partidos, el año pasado. Esto es antes de que empezara la crisis del movimiento estudiantil y, por tanto, digamos, en un momento donde había un poquito mejor ánimo todavía. Las hicimos entre diciembre de 2010, julio del 2011. Y preguntamos sobre una serie de temas. Yo voy a ver, aquí me voy a enfocar simplemente en algunos temas en particular. ¿Qué es lo que los líderes dicen respecto a problemas institucionales? Esto que eventualmente podría, en lo que podría estar repercutiendo en la lógica electoral. Si uno mira la concertación, los líderes, y muchas veces estamos hablando de presidentes de partido, nos dicen, bueno, hay un fuerte problema de mecenazgo. El partido funciona de forma cupular y cerrada. En el caso de la concertación, son partidos de funcionarios que se, de alguna forma, acostumbraron a estar cerca del Estado, que se entroncaron muy fuertemente con el Estado y que dependieron mucho del Estado para subsistir durante los 20 años desde la transición. Hay problemas fuertes de participación. ¿Qué pasa si miramos RN? Y me fijo en RN porque la UDI es un poco diferente. En el caso de RN hay diagnósticos relativamente similares. Debilidad institucional, falta de participación orgánica, y ahí los líderes de RN muchas veces hacen una comparación con la UDI, que tiene mejor capacidad de involucrar jóvenes y que dentro de todo funciona en términos organizacionales un poco más, de forma más articulada. No sé a dónde tengo que apuntar con esto, disculpen. ¿Qué pasa cuando miramos o preguntamos a los líderes por la vida interna de los partidos virtualmente inexistente? Tenemos presidentes de partido, actuales, que cuando les preguntamos qué es su partido, mi partido es un entelequia. No son militantes de base, son presidentes de los partidos que dicen mi partido es un entelequia. Esencialmente, digamos, no hay demasiada vida interna en los partidos. Cuando les preguntamos, digamos, que hagan una estimación entre cuántos afiliados y militantes tienen, la diferencia es más o menos de 80 mil. Y no tienen mucha idea cuántos afiliados y cuántos militantes tiene el partido. Los presidentes, las mesas directivas de los partidos. Se habla y se ve una estructura fuertemente envejecida y es fuertemente dependiente de liderazgos electos. Estos incumbentes que ganan las elecciones son los que le proveen todavía cierta estabilidad a los partidos. Le proveen recursos, le proveen votos, pero no le proveen y no articulan una vida interna saludable. Cuando miramos mecanismo de nominación, hay que separar entre la primera nominación y la segunda nominación una vez que uno ya es incumbente. Cuando hablamos de primera nominación, se habla de, es un proceso cupular, arbitrario, depende de los amigos, depende de si tengo dinero o si me lo puedo conseguir. Y no es que el partido lo ponga, es que o tengo amigos con dinero o tengo dinero propio para poder competir. Y se habla de apadrinados. Si miramos nominaciones subsiguientes, si yo soy incumbente y quiero ir por el mismo distrito, tengo los recursos, probablemente no tenga ningún problema en conseguir la nominación. El partido corre mucho riesgo de sacar a un incumbente, puede perder el cupo con un compañero de pacto y al mismo tiempo tiene ahí un liderazgo consolidado. Esto en algunos casos ha generado, digamos, el surgimiento de caciques territoriales, de alguna forma liderazgos muy fuertes a nivel local que no se mueven de su distrito, que reproducen apoyos electorales todo el tiempo a nivel municipal y a nivel de congreso. Y que aunque sean díscolos y se comporten muchas veces desafiando a la mesa del partido, terminan siendo nominados y terminan siendo representantes del partido porque el partido tiene ahí un capital electoral y un capital de poder importante. Si miramos financiamiento, los partidos como partidos están quebrados. Como partidos están quebrados. Dependen de algunas contribuciones de los militantes, de contribuciones de cargos electos, pero no tienen plata para funcionar. Entonces, tenemos también esta disyuntiva de que la idea es, y el sentido común en la sociedad, es que los partidos en Chile son muy fuertes y tienen mucho poder. Pero si uno habla con las directivas y con los presidentes, no tienen plata para funcionar. En términos de las campañas, usualmente se le da un piso básico a todos los candidatos. Hay ayuda adicional a algunos candidatos, pero esta ayuda muchas veces es clasificada por los entrevistados como arbitraria. Vuelven a aparecer los amigos y el círculo de cercanos. En otros casos aparecen casos de autogestión. Pido un crédito contra el subsidio electoral. Tengo amigos que me donan 2, 3, 4, 5 mil dólares para la campaña y con eso armo una campaña. La UDI es una excepción parcial a este respecto en el sentido de que recauda más como partido y al mismo tiempo tiene mayor capacidad de administrar esos recursos centralmente y ponerlos con más visión estratégica en ciertas campañas. Aquí lo que tienen son diferencias en términos del financiamiento de los partidos. Este es el financiamiento declarado por los partidos en las elecciones. Estos datos son los datos que no se podrían haber generado sin la ley de financiamiento electoral. Estas son las declaraciones de los partidos. Tienen a la UDI, RN, la DC, el PS y el PPD en orden decreciente en términos de lo que dicen haber gastado y también en términos de orden decreciente en términos de las contribuciones de privados a esas campañas. Las contribuciones de privados son las barras grises claras. Hay diferencias entre los partidos que se pueden ver gracias a la ley de transparencia. Esto obviamente no lo van a poder ver pero les cuento esencialmente lo que es. Estos son dos declaraciones de gasto de dos diputados que compitieron en el mismo distrito por el mismo pacto. Lo más parecido posible. Se las puedo enviar eventualmente si las quieren ver en detalle. En la primera declaración el candidato no desagrega ninguno de los gastos que hace. Dice, gasté esto en terreno o gasté esto en uno de los rubros y es el mismo rubro hacia abajo en todas las boletas que declara. El segundo candidato desagrega todo su gasto electoral compré no sé 30 bolsas de pañales compré 5 sillas de ruedas. Esto mismo en la otra declaración es gasto en campaña o gasto en terreno en actividades de terreno. Las dos declaraciones son perfectamente legales de acuerdo a la ley de financiamiento que tenemos hoy. Aquí hay un problema yo creo que si estas dos declaraciones son idénticas idénticamente legales creo que hay que hilar mucho más fino en términos de la institucionalidad de financiamiento y de transparencia. Lo otro que es evidente es que si los incumbentes son los que son más fuertes no alcanza con mirar el gasto político solo en periodos de campaña hay que mirar los periodos todo el periodo porque en general cuando uno habla con los incumbentes lo que se encuentra es que gastan durante todo el periodo incluso gastan menos en la campaña y nosotros solo tenemos información y solo tenemos regulaciones para el periodo de campaña. Para concluir ¿cuál es el problema con esta descripción que yo les he planteado? Falta de competencia y transparencia podría ser influencia del dinero en la política una marcada personalización de la política debilidad de los partidos versus caudillos y caciques electorales surgimiento de díscolos e independientes que empiezan a desafiar las lógicas de acuerdo por ejemplo y de política pública en el Congreso mayor lugar para antipolítica y para liderazgos antipolítica y antipartidos debilitamiento programático de los partidos los partidos hoy como instituciones tienen poca capacidad de articular programas que los representan problemas de disciplina en el Congreso incapacidad de representar y canalizar institucionalmente amplias corrientes de opinión debilidad institucional desarraigo social excesiva territorialización de la política la política se ha territorializado los candidatos y los líderes políticos compiten en función de distritos muy pequeños muy locales y no logran articular corrientes más amplias el problema es todo esto el problema es que lo que desde la academia vemos en el sistema de partidos chileno a pesar de todas sus virtudes y a pesar de todos los avances es que hay algo de todo esto y tenemos este cóctel armado sobre la mesa hay alguna solución posible y termino con esto una solución la más probable es el status quo yo creo que si el status quo persiste lo que estamos asistiendo es una muerte lenta del sistema de partidos y de los partidos eventualmente con algunos independientes con perfil más sistémico bachelet gol si quieren en términos presidenciales y con espasmos de protesta y legitimidad crecientes a nivel local lo que obviamente va a persistir es la persistencia de caudillos locales que se especializan en un distrito son muy buenos consiguiendo votos ahí pero que no logran hacer otras funciones que son clave para una democracia de calidad en términos de la representación política un segundo escenario es desborda institucional yo creo que esto es poco probable pero este año tuvimos un poco de eso cuando las instituciones y la institucionalidad formal no da el ancho se desborda y empieza a ser desafiada en las calles otro escenario posible y ninguno de estos es excluyente es tener outsiders a nivel ejecutivo el sistema binominal solo opera a nivel de congreso pero no opera a nivel ni presidencial ni municipal nadie impide que pueda salir electo un candidato independiente a nivel presidencial o a nivel municipal y ese candidato independiente eventualmente electo va a tener que lidiar con un congreso que tiene características totalmente diferentes y eso puede generar eventualmente problemas de gobernabilidad entre congreso congelado y un independiente con apoyo popular pero sin apoyo partidario en el congreso reconstitución es posible que los partidos actuales se reconstituyan es posible que surjan nuevos movimientos yo apostaría que es más fácil que surjan nuevos partidos que que se reconstituyan los actuales pero esa es una apuesta más bien personal todo esto puede pasar ya termino si me dijo ¿cuál es la naturaleza del dilema? yo creo que el zapato chino en el que está Chile hoy es el siguiente yo creo que está claro que con estos partidos y con esta calidad de la política más allá de todas sus virtudes no es posible la meta del desarrollo no es posible pensar en un país más desarrollado con esta calidad de la democracia con estos partidos el problema es que reformar ordenadamente es muy difícil cuando uno empieza un proceso de reformas las reformas generan externalidades generan efectos no previstos generan una serie de consecuencias que no se pueden prever y esto mayor es esto digamos en un contexto en el cual los partidos tienen un fuerte problema un fuerte problema de legitimidad en la sociedad chilena actual entonces cuando pensemos en reformas hay que pensar que esas reformas probablemente generen efectos que no son los deseados desde el punto de vista de los actores actuales del sistema aún cuando la reforma sea ordenada los resultados tal vez no lo sean esta es de alguna forma el colorario de la anterior en ese sentido yo creo que lo crucial es pensar integralmente en incentivos para un sistema mejor con estos u otros partidos hay que dejar de pensar un poco en estos partidos yo sé que esto es muy difícil para gente que representa estos partidos en el congreso pero nuestro trabajo y nuestro diagnóstico es en gran medida una autopsia nosotros estamos digamos al finalizar las entrevistas nosotros lo que concluimos es bueno estos partidos están básicamente muertos como instituciones si ese es el diagnóstico y si ese diagnóstico es compartido y de alguna forma nosotros lo inferimos de lo que nos dicen los líderes políticos actuales lo crucial es tratar de levantar la mira un poco tratar de dejar de pensar en cómo me va a ir en la próxima elección y tratar de pensar en cómo articulo incentivos institucionales coordinadamente entre distintas leyes para construir un sistema de partidos de mejor calidad hay una hipótesis alternativa es que los autores somos uruguayos y que esto es un tango pero yo tiendo a pensar que lo primero y el diagnóstico en general es lo más correcto digamos por lo menos o lo que más evidencia empírica tiene a su favor muchas gracias